Hola amigos, soy Manuel Rubio de Arapaima Fishing y os vengo a mostrar un juego nuevo de alarmas que nos trae la marca Extracarp, son las Ultron, modelo de tres alarmas más del receptor, son unas alarmas muy económicas y bueno, es destacable sobre todo el gran alcance que tienen, tiene un alcance probado aquí en Orellana donde nos encontramos de más de 150 metros, independientemente de las ondulaciones del terreno o si hay digamos ramas y esto, escobas y eso en el medio, son unas alarmas que vienen con sensibilidad, 4 niveles de sensibilidad, tienen un volumen muy alto, tienen un acabado muy lujoso para su precio, es un precio muy económico, realmente, es un arma de muy buena calidad que esta marca la verdad que está apostando fuerte por el Car Fishing, os muestro más en detalle, el alarma se trata de esta en concreto, la tienes en tres colores, la tenéis en rojo, azul y amarillo, te viene este bonito maletín, fuerte, resistente, luego te trae el receptor, también muy pequeño, con un plástico engomado y bueno, como podéis ver, funciona muy bien, es una alarma muy, no es muy continuo el sonido, es un sonido muy bueno, vale, está muy bien hecha, muy bien terminada y la verdad es que nos ha sorprendido mucho, sobre todo por la calidad que tiene, vale, no es una alarma, digamos, muy básica, no, no, es una alarma que viene con su sensibilidad, 4 niveles, con su volumen, un volumen muy potente y sobre todo la recepción que tiene, es una recepción de alta gama, de acuerdo, entonces pues es muy recomendable este juego si estás empezando en el Car Fishing o quieres una cosa que dure durante mucho tiempo, de acuerdo amigos, luego para completar el juego os mostramos estos péndulos, vale, que son péndulos luminosos, son los péndulos de Stracar, vale, son péndulos que vienen con dos bolitas magnéticas y una bisagra que te permite mantener la alarma perfecta, vale, yo la tengo quitada mucho la sensibilidad porque estamos pescando muy lejos, vale, los tienes en cuatro colores y los tienes, bueno, pues son luminosos, vale, yo ahora no los tengo luminosos pero esto simplemente los colocas aquí, vale, y como puedes ver se ilumina, de acuerdo, esto por la noche es más evidente, lo puedes poner iluminado o lo puedes poner sin iluminar, tienes un gancho rápido, vale, que lo puedes quitar en cualquier momento o lo os vuelves a poner, tanto para trípode como para, en este caso, pues para un busbar de picas, de acuerdo amigos, pues nada, lo podréis encontrar en la Pima Fishing, muchas gracias.